Exactamente. Y luego ya me muevo entre hogueras, a tomar por culo. Era todo recto, pero se lo quería decir. Es el mal rollo que te llamas eso, tío. ¡Ey! Hablar. Esto parece una muñeca, tío. ¡Joder! ¡Qué penes más malos tiene el tío! ¡Cerdo! ¡Joder! ¡Qué penes más malos tiene el tío! ¡Cerdo! ¡Hey! ¡Jegwin! Esos son de... ¡Eh, Jegwin! ¡Esos son de...! el único caballero en nuestra campaña y las cosas que llevas en el K-Fan también te comenté eso tío No. ¿Pero tienes el Dark Souls? Sí, pero no juega. No... No... ¿Cómo cojo los de la vida? ¿Vamos? Hostia, me pregunta si soy una vía. ¿Qué le digo que puedo volar o que no? ¿Eh, pollo? ¿Quién te lo pregunta? La tía este Eh, yo le dije que sí Yo le dije que sí, creo A ver Ya Vale, a ser que la va a cargar Ahí está Es muy difícil que sí, puede ver, así que no Mira, no Olvidamos el voluntario Uh, está un toque ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera!